Y ahora jugando a ese Raikin, Alon va a estar manejando el Tiny Sacred con un Darkseer, Tano con el Snapfire y finalmente Prada va a manejar esta Crystal Maiden. Y tenemos a Mingate con el Phantom Lancer, a Matthew con este Puck, a Darkmao con la Death Prophet, a Oscar con el Tidehunter y por último tenemos a Panda con este Undyne. A los chicos de Ego y Alon sobre todo a encontrar esos espacios necesarios para Nao, Nao que se lleva el kill en la zona de bot y ahora en la zona de top lane, cuidado, Bango casi se lleva el kill sobre Tano. Así que por ahora no le van a hacer mucho daño, no Matthew que termina puleando en el Hard Camp y Panda en pocos problemas acá. Cuidado Panda te muere, Tano, y ahí está, es un Raiklick más, Tano lo encuentra. Uy, Mingate, por ello estás a cero, no Mingate, Sacred y esa jugadita que al final lo termina madrugando a Mingate y tenemos el 3 a 0. ¿Tú crees que sea el Raiklick? El pick del Raiklick hace... Uy, ahora Darkmao. Y ahora Darkmao en la zona de medio, cuidado, Alon, a ver si lo encuentra, viene Tano. ¡Ego Boys! Con el pie derecho en la partida, Masoku. Creo que... Uy, ¿qué pasó? Tenía los sticks. Y ahora Matthew se murió. Y ahí se le va a acabar el Surge, viene Matthew también. Van a buscar el Snapfire desde lejos. Sacred, ahí está, aguantando un poco más el Silent Seed, llega a impactar sobre Snapfire. Lo evade Matthew, son un par de golpes, todavía tenía el Fairy Fire y se salva. Ojo, el daño de Lion Shell será suficiente a correr, Sacred tienes el Surge, se va a llevar la runa también. Ojo, Matthew que no lo suelta también, viene la lanza de parte de Mingate. ¿Dónde está el resto del equipo? No va a llegar a tiempo. El TP, Prada, Diego no llega, viene Alon, y ahí está a poner las cosas. A favor de los chicos de Ego Boys, se lleva dos kills en la parte de Top Masoku. ¿Qué está pasando aquí, Ego Boys? Ego Boys, ¿no? Dando de qué hablar, ¿no? Porque hacerle siete kills en minutos cinco. En estos minutos, ¿no? Ha muerto dos veces. Así que yo creo que acabamos. Y ahí está, Mingate, nuevamente lo encuentran, Mingate, ahí está, lo congelan, el combo, el Wall of Replica. Y lo desaparecieron en un solo combo, perfecto el trabajo del Tiny. Regarnation. Mira. Y aquí, otra vez, mira, Mingate, el Wall of Replica, ahí está el vacuum. De igual manera, Mingate se va a volver a morir. Cuidado el daño de Lion Shell, lo encuentra. Masoku, esta partida, Mingate... Bueno, quisiera ver cuántas veces ha muerto, si no me equivoco han sido tres ya. Ya en la zona de mid lane, impresionando también a presionar un poquito más. Prada ahí, sigue acompañando. Matthew, cuidado, a ver a quién encontramos por aquí. Nivel cuatro todavía para Matthew, no ha llegado al nivel seis. No existe el call para poder controlar el Spirit Siphon. Ahí está el Slow. Tano empieza a correr. Las galletitas lo van a salvar y no. Finalmente el Swarm de la Death Prophet para completar el trabajo. Y ahora Long, nuevamente limpiamos la copia rápido. Y Domingate, ¿cómo te salvas de esto? El Doppelganger y Sacred junto a Lone. Tienen loco al pobre Phantom Lancer. Sí, lo tienen de hijo prácticamente, ¿no? Bueno, tendría que irse al triángulo más que todo, porque no tiene nada de Wars en la parte de arriba. Y ahí vemos un kill de Prada hacia el Courier de Dark Mago. Y acá otro Courier más. Eso, listo. Y no va a pagar con su vida. Ultimate. Ahí está el Slow. Míralo de Aloke. Perfecta iniciación. Van a buscar a Dark Mago. Ojo, se termina salvando. Viene Prada. El Ultimate. Freezing Field será suficiente. Y no, el Tide contra inicia. Se llevan primero el kill sobre Prada. Ahora van a ir por Sacred. A ver cómo lo salvan de esto. Intenta salvarse de alguna manera. Tiene Lion Shield. Corre, corre. El Sur se le acaba. Sacred. A ver. Los Zombies. No, tiene TP. Creo que está muerto al final del día. Swarm. Y es un doble kill para Dark Mago. 12 a 5 ya el marcador. Bueno, no terminan noqueando a la Dead Prophet. Ese Haze que le salva la vida a la Dead Prophet. Sí, el PL que está 3-0, cuarto, quinto, sexto en la tabla de Network. Mingate y te van a encontrar nueva meta. Y está el tornado arriba abajo. Adiós Mingate. Camino rápido a la fuente. Mingate lo que más ha visto en esta partida ha sido la fuente. Entonces, si los chicos de No Pin. Ahí está Matthew. A ver a quién encuentra. ¿Tiene el coil preparado? Sí lo tiene. Dark Mago. Por ahora, no tiene ese exorcismo. Cuidado. Ah, es bueno el posicionamiento de los chicos de Ego Boys. Y encuentran nuevamente a quién. En esta ocasión, a Panda. El Phantom Lancer se intenta recuperar de alguna forma. Ahora sí, en la parte de todo. Cuidado, el slow también iba llegando. Sacred. Se muere, creo. Se muere Oscar. No, no. Oscar, cuidado. Slow nada más para aguantar un poco esa línea de creeps. Sí, Oscar está muy safe. Lo tienen que matar de 3 Eres o 4 Eres. Y tirarle todo prácticamente, ¿no? Para que pueda morir este Tide Hunter. Que tiene mucho, o sea, resistencia mágica, ¿no? Sí. Acá Ego Boys, bueno, vemos que activa la invisibilidad. El Tiny. Va a buscar al Pele. Pero no creo que lo encuentre esta vez, ¿no? Ya, ya mucho lo ha matado, ¿no? Pero podría ser en esta Bounty. Ojo, en esta Bounty puede caer Mingate. Panda, te salvas. Ahí está. No, intenta. No, intenta. Logra matar finalmente. Se van a llevar la tumba. Cuidado. Y ahora van a ir por Matthew. Matthew empieza a correr. Ojo, el Mortonio Orquise. Casi, casi completa el trabajo. El Coil. Sí, termina atrapando a dos. Viene Dark Mago. Esto es malo para los chicos de Ego Boys. El exorcismo. Ya vamos, liquidando a uno. Arriba, abajo Dark Mago. Ojo, termina sobreviviendo a todo el combo de parte de Alon. El Backyuk. Y el Ravash ahí está finalmente. No Pin intenta hacer algo más. Sin embargo, la fuerza y potencia de los chicos de Ego Boys. Todavía le dan ahí. Le dan las fuerzas para seguir. Para ir por uno más. Alon también van a encontrar el kill. Esto es malo para No Pin. Pelea de cinco finalmente. Mazoku, márcalo. El minuto quince de partida. Antes de la teamfight, Alon termina matando a este pele de Mingate. Y termina marchando cuatro versus cinco. Alon llega al final y termina limpiando la casa. Y otro kill por parte de Alon. Creo que Alon está siendo el MVP de esta partida con estos gangs. Pero igual. Me imagino que van a buscar de alguna forma pelear ahorita. Donde todavía está difícil. Podría marcar alguna diferencia, Mazoku. Sí, pero tendrían que esperar el Ravash y también el exorcismo. No Mechal con todos sus poderes. Y con una buena estrategia. Eso es lo que debería ir los chicos de No Pin. Entonces van a ir a la parte de Bot. Quizás encuentren a Secret mal parado. Secret, Alon rompe el smoke. Ya saben por dónde está. Prada también empieza a retroceder. Alon lo anticipa. La avalancha. Impacto sobre tres. Cuidado. Tenemos el vacuum. También tenemos el wall of réplica. Mira el combo. Qué lindo lo que termina siendo Ego Boys. Para liquidar a uno. Caen dos. Caen tres. Qué bueno lo de Ego. Se llevan a tres héroes. Y fueron por lana y salieron trasquilados. Ahí Alon no va a dejar ir a Farid. Farid a correr. Cuidado. El stun. Impacto. No. Nao. No viene el golpe. Doble kill para Nao. Y es un marcador de 23 a 6. Masoku. Excelente lo que hace Alon con el Ravage. El Toss. También ha jugado con Sacred. Con su vacuum y el stun del Centaur. Así que me parece excelente la comunicación de Ego Boys. Yo también creo que debería ir por una Eon Disca. Al menos para poder aguantar. Como lo comenta Masoku. Ese combo bastante molesto. Igual. Dead Prophet por ahí. Quiere culminar primero la BKB. Con BKB ya va a poder también mitigar muchísimo daño. Encontrar una mejor pelea. Recuerda Masoku. Todavía tienen segundas torres. Y tienen la parte de High Grounds para poder defender. Igual. Ego ha logrado sacar una muy buena ventaja. Hasta este minuto 19 de partida. 9K de NetGol arriba para los chicos de Ego Boys. Excelente lo que hace Ego Boys. Yendo hacia las bounties para que no tengan. Ahora van a tener cuatro bounties o tres. Y ahí está. Encuentran a Dark Mago. Y Dark Mago está muerto. Nuevamente el Odego. Bueno, el Tide va a tener que... ¡Uy! ¡Otra vez a Long! ¡Ay, ay, ay! Cada vez más y más y más y más y más. Y más complicado. Y más complicado. Así es. Masoku no pin la tiene bastante difícil, ¿no? De repente por ahí una pelea en High Grounds podría traerlo de vuelta. Está Long. Está siendo el MVP de la partida hasta ahora. Mira, ahí viene nuevamente Nao. Van a desaparecer a Oscar. Intenta aguantar. Intenta ataquear con todo el Mortimer Kisses. A ver si controlamos una pelea. A ver si no pin se le da a esto. El vacuum air wall o réplica. ¡Qué fino lo de Sacred! ¡Mira el combo! Y cómo lo completan los chicos de Ego Boys. Van a eliminar a dos en cuestión de segundos. Y que sean tres, por favor. Han forzado el buyback en la Dead Prophet. Van a buscar a Mingate. Para todos los Ego Boys, ¿no? Y acá otra mecha. A ver, ¿no? Prada. Y ahí está. Mira lo de Alonfino. Y ahí está. Lo va a seguir Prada también. Intentan ir por Oscar a correr. A ver dónde está el Surge. ¡Ojo! No puede ser. Ahora está muerto. El Speed rápido. Lo encuentran. Y adiós al Tite. Como lo decía Masoku. No hay Ravage. No hay absolutamente nada para poder salvarse. Me confirma Masoku por interno. Gracias a los sponsors de Ego. Ya. Han cambiado el mouse bolita. Han cambiado el monitor ese. El potón. Y ya pueden jugar un poco más tranquilo. Ya se han destampado con 19, seguro que es. Cuidado, Leul. A ver, Dark Mago. ¿Qué puede hacerlo? Intenta seguir de todas maneras el Rey Kill. Va a encontrar el Kill. Dark Mago. Corre Spirit Siphon. Ahí está. Un nuevo stun. Ahora va por el Undajin. El crítico dio a Santo. Y le ha sacado la mitad de la espalda. Ahora pegar con todo. Cuidado. No. Te puedes morir. Pierde el Ace of the Immortal. Ahí está. Momento de regresar. ¿Dónde está el resto del equipo? Prada también. Intenta apoyar de alguna manera. Dark Mago. Retrocede. Ojo. Los huesos de los vayos. El Wall of Replicate. El Tite. El Ravage. Si llega a impactar. Pero el follow up no se hace esperar. Tando en un Dominating. Eliminan a 3 de manera rápida. Van a ir por uno más. Y lo canta finalmente Matthew. ¿Qué tal es? Tom de parte de la escuadra de Ego Boys. 25 minutos de juego Mazoku. Wow, wow, wow. Alon, que hace un excelente... ¡Suscríbete al canal!